Soy Inti, vengo de Chile, tengo 33 años ya y soy un astronauta frustrado, pinto porque no puedo irme a la luna, es por eso. Si recuerdo tenía como 13, 14 años, estaba haciendo un dibujo para hacer un graffiti y había hecho varios grafitis. Recuerdo perfectamente el momento, tenía una mesa perfecta para dibujar, tenía una luz perfecta, tenía un café, tenía un cigarrillo, tenía la música, estaba tranquilo, era todo perfecto el momento. Yo estaba dibujando y me sentí tan feliz, tan feliz de estar todo perfecto, que era una experiencia que no había sentido antes. Y dije, yo voy a hacer esto para siempre. No pensé que iba a ser mi profesión, pero sabía que iba a ser eso para siempre. Puede ser en la máquina o en el estudio y uno mira alrededor y todo acontece perfecto y dice, soy feliz, gracias a eso, me ayuda a eso. Y es como la eterna búsqueda de ese momento siempre. Hay países donde no tienen la oportunidad de tener acceso a obras de arte o a pintura y el trabajo de uno ayuda un poco a que esas personas tengan acceso a eso. Creo que lo principal sí que se mantiene desde siempre, quiero remover un poco. ¿Sabes lo que significa remover? Es como una especie de despierta, ¿sabes? Mover un poco a la persona, pero sin ser violento. Tengo una especie como de obsesión con el tema de las creencias. Y me interesa mucho ese tema de la mentalidad mágica de las personas y cómo esa mentalidad crea religiones y está ahora mismo cambiando decisiones políticas y está influenciando en el día a día de las personas ese pensamiento mágico, lo que alguna vez fue normal. Ahora creo que es un problema. Hasta hace un año atrás lo que más quería era pintar para toda la vida. Ahora siento que quizás voy a pintar toda mi vida, pero me gustaría también ser capaz de poder hacer otras cosas bien también, no solo una, ¿entiendes? No sentirme cerrado en una sola cosa. Me gustaría vivir cinco vidas diferentes. Creo que me gustaría aprender a reinventarme, ¿sabes? Como sin dejar de lado lo que uno ya sabe, pero a tener un nuevo comienzo. ¡Suscríbete al canal! Tell me of sin and I'll laugh If you tell me of all the pain you've had I'll never smile again